Famosos que batearon a otras celebridades. Babo es conocido por ser muy rudo, crudo y barbón. Sin importarle estar en polémicas con todo tipo de actrices como por ejemplo Kareli Ruiz. Pero nadie se hubiera imaginado quién sería la mujer que Babo quiere para tener una relación formal. El internet estalló cuando Yuya fue elegida para que Babo sentara cabeza y fuera un hombre apartado. Todo esto empezó porque Babo era un gran fan de Yuya desde hace mucho tiempo. No se perdía nunca un stream o video de ella. Incluso comentando en varios videos que le encantaría conocerla y estar con ella en una relación. Yuya trataba de no hacer caso a todos esos comentarios, pero nadie se esperaba lo que pasaría después. Para la mala suerte de Yuya, muchas de las publicaciones de Babo se hicieron bastante populares. Como la vez que dijo que usaba el shampoo de Yuya para bañarse. O cuando dijo que le quería enseñar la vida dura a Yuya. Esto no le importó a Yuya y decidió seguir ignorándolo a él y a los miles de fans que le pedían que respondiera. Esto continuó así por varios años. Y a Yuya siguió sin importarle ya que ahora está casada con el famoso músico mexicano Siddhartha. Nunca sabremos si fue porque estaba pelón o porque evidentemente no quedaban bien juntos para nada. Pero a Babo lo batearon feo. Otro que la sufrió bastante parecido fue uno de los mejores futbolistas de la actualidad, Vinicius Jr. Él estaba haciendo su luchita para conquistar el corazón de Kenya Oz. Comentándole en todas sus publicaciones desde el 2021, los fans inmediatamente empezaron a teorizar sobre la posible pareja. Aparte de esto, Vinny le envía regalos super caros como joyas de lujo y arreglos de miles de dólares. A cambio de todo esto, Kenya solo le daba las gracias de una manera muy simple y nada interesada. Después de mucho tiempo de estar preguntando, Kenya salió a decir que solamente eran amigos, rompiendo el corazón de Vinny. Pero él no se rindió nunca. Siguió intentándolo una y otra vez hasta que por fin se le dio el sí. O bueno, eso es lo que suponemos. Todo esto porque ellos tuvieron unas románticas vacaciones en Brasil, el país de Vinny, donde se les vio muy románticos. Y aunque todavía no sabemos algo definitivo, todos recuerdan que antes de eso lo rechazaron muchísimas veces. Drake es conocido por haber tenido muchísimas novias famosas como Rihanna o Jennifer Lopez. Pero hubo una que lo rechazó de la peor manera. Nicki Minaj fue la culpable de romper el corazón del famoso rapero. Y es que han sido buenos amigos por mucho tiempo. Un día Drake se armó de valor y decidió invitar a Nicki a cenar. Para su impresión, ella aceptó y lo invitó a su casa. Drake no lo dudó ni un segundo y preparó todo súper rápido. Pero no sabía lo que le iba a pasar. Cuando llegó a la casa de Nicki, ella le dejó más que claro que no quería tener una relación con él. Y lo hizo de la peor manera. Solamente tomó la comida que Drake había traído y le cerró la puerta en la cara, rechazándolo y rompiendo su corazón. Otro par de amigos que tuvo que pasar por una bateada de campeonato fue Emma Watson y Tom Felton. Los actores de Hermione y Dracomalfoy tenían un crush. O bueno, uno de ellos lo tenía. Para sorpresa de todos, era Emma la que tenía el crush con Tom. Y su belleza no fue suficiente para conquistarlo. Desatando la ira del internet contra Tom. Emma trató de enamorar a Tom durante todas las grabaciones de las películas de Harry Potter. Llegando incluso a revisar los guiones para ver si tenía suerte de tener una escena con él. Seguirlo un poco dentro de los sets y tratar de estar con Tom el mayor tiempo posible. Cuando terminaron de grabar la última película, Emma se armó de valor y le confesó su amor a Tom. Pero ni siquiera Voldemort supo lo que pasaría después. Tom decidió romperle el corazón a Emma y rechazarla por completo. Él le dijo que todo el cast de la película era como su familia. Y que salir con ella sería como salir con su hermana menor y no está dispuesto a hacerlo. Emma ha dicho en varias entrevistas que ese rechazo le dolió muchísimo. Pero que entendía completamente a lo que se refería a Tom. Y que aún así siguen siendo grandes amigos. Obviamente todos critican a Felton por tratar de esa manera a Emma. Y estaban muy enojados pero quizás solo le tenían un poco de envidia.